Amigos y suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día bacanísimo porque voy a encontrarme con Sebastián, el parcerito así como dice de Motorismo, un canal que creo que todos los que están suscriptores a este canal saben de quiénes estoy hablando, no, quedé encontrame con él, yo le escribí por Instagram y pues me dijo que él tenía como, yo había visto un video que él hizo donde explicaba que a él le interesaba como hacer videos para este año acerca de motos modificadas, entonces yo dije, pues no, pues mi moto es, yo creo que es apta o como que digamos clasificada para los requisitos de, para poder estar en un video de Sebastián, entonces aquí voy camino por la carreta 30 hacia el norte, voy a ir a encontrarme con él en Doctor Moto y vamos a ver qué pasa, a ver cómo nos va, esperamos, podamos aprender a reírnos, a ver cómo nos va a encontrarme con él y compartirlo con ustedes, para eso voy a grabar y tomar unas tomas de la experiencia que va a ser, pues no sé nada, se va haciendo el motorismo, entonces ya nos vemos, ¡Chao! Ah sí, ahí está, pero me metí mal. Vamos a acogerse para si estoy aquí en contravía, pero no me va a bajar. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, eh, Sebastián de motorismo, ¿ustedes saben si ya llegó? ¿Se ha venido? No, porque ya no ha venido. Ah, güey, voy allá, voy a tomarme a tenerla, a ver qué me dice. Muchas gracias. Muchachos, hubo un pequeño problema, eh, resulta que él me escribió que no nos viéramos ahí en Doctor Motors y en Motónica, entonces, no alcanzo a ver el mensaje porque seguramente cuando él me escribió, yo ya había salido de la casa, yo ya estaba conduciendo, entonces vamos a ir a Motónica, a ver dónde es, Motónica. Sebas, ¿cómo vas? ¿Bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, por favor. ¿Qué más carita? Bien, hombre. Seguramente cuando yo salí de la casa, usted ya me había mandado el mensaje, yo pues iba aquí camino. Yo dije, no, a esa hora ya Paila no alcanzo a estar allá. Vamos a ir, vamos a salir de acá, a las 76.28 y ahí sí grabamos. Listo, vale. ¿Y allá qué sitio es? ¿Qué es? Es un man que vende chaquetas y pues ahí nos va a mandar, nos mandamos a hacer unas chaquetas, nos las va a entregar y nos va a tomar unas fotos, entonces vamos a estar ahí todos en el mismo encuentro prácticamente. Ah, bueno, listo, vale. Entonces, claro, yo los acompaño. ¿Seguro? Bueno, están lavando una R15 y ya salimos. Listo. Vale, vale. ¿Y qué tal la moto hoy en sí? La moto como tal, muy buena. Sí, ya salimos. Sí, buena. Si uno no las considera así como una novia pues, la moto se jode. Sí. O sea, son muy delicaditas para que duran un poquito más, toca así con cariño bastante. Esperito, te presento a un amigo Carlitos. ¿Cómo vas, Carlos? Sí. ¿Cuál fue el video que tú dijiste que querías como mostrar motos modificadas? Yo dije, no, pues, voy a hablar con Sebas a ver. Ah, bueno. La tienes muy bien. Ah, muchas gracias. ¿Nunca habías rodado con film? No, nunca he rodado pues, porque tengo como el concepto de que es solo como para alto cilindraje, ¿no? No, no. No, nada más, nada más. No, nada más. Todos venimos de una pequeña. Bueno, cierto. Y no se mira al cilindraje, sino que está buena persona y ya, bueno. Que quiera salir. Si quiera salir, ir a rodar y ya. No importa qué marca, no importa así ni nada. No importa estatura, claro. Inclinación sexual. Sí, eso no importa. Menos de que... Pues ya no me toques todavía. La he concepido muchísimo. Sí. Tengo casi tres años con ella y... Mucho. ¿Pero ahora piensas quedarte con ella un tiempo más o vas a subir un poquito más? Pues es que ahorita estoy pensando es en mi apartamento. Ah. Este año es como una de mis metas. Claro. Después de eso es que ya, pues primero está el techo, ¿no? La comida, el techo y... La ropa, los necesarios para vivir. Sí, sí. Y tampoco es que esté andando en una moto pequeña. O sea, esto se puede durar un buen rato. Claro. Pero mi pensado es después de meterme al apartamento, mirar si las finanzas están bien y hacerme a una desemplegada. Sí. Ya la he concepido hasta la novia. Usted es mi bebé. Sí, es mi bebé. Sí, es mi bebé. Sí, es mi bebé. Muy tirada. Muy tirada. Muy tirada. Muy tirada. Está tirada, pero no cansa a manejar. La receita también es demasiado tirada. Y lo bueno es que los repuestos de esos otros son más... ...es tan bonito. Para personas altas como yo, el polín queda más atrás. Sí. Entonces uno puede estirarse más. Esa parte, ¿no? Fíjate mi hueco. Tiene radiador, remoto radiador. Y una corneta al ahí único. Sí, es el original, pero modificada a la punta. Y está cromado. Y está cromado. Ah, hicieron la cornetica. Sí, exacto. Es que red, red, dice la gente. Jajaja. Así sí te ves lindo, Mario. No, así sí. Te quedas. Yo no estoy en la oficina, güey. Rico. Jajaja. ¿Cómo se va a subir mañana? Severas. ¿Ensevera, güey? ¿Ensevera, güey? ¿Sabes qué me gusta? El contrasel de las nubes azules. Así que voy bien a subir las nubes azules. Sí, voy a subir. Ah, sí. Una para la ciudad y una grande para... Y ensevera. ¿Ensevera? Un grande, un poco deficiente. Sí, realmente sí. Porque es que andar en una, estás en la ciudad, realmente. No, me lo he hecho. No, 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 no. No, 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 no. Jajaja. ¿Qué, güey? ¿Cómo se pinta la casa? 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 No, eso no me lo va a hacer, Mike. Eso me lo debe. El esplante, güey. ¿Te lo debes? El esplante. ¿Qué modelo es esta RC? 2010. 2010. ¿Y la usas para diario, en la de trabir a trabajar o vas a otro lugar? La tengo para, no, más, para rodadas, para salir a parchar, fotos, ese tipo de vainas. Sí. Para diario tengo una R15. Ah, la hermana menor. Sí. Son muy parecidas, ¿no? Sí. El stop. El stop, el frente, ahí se es parecido. Lo mismo que todo sea limpio. Si vas a limpiar los herders, se va a limpiar el radiador. Sí. Esa radiadora normal que es así, te acabo de tierra. El problema es que cuando en su momento uno limpia presión, empiezan a salir las fisuritas del radiador. Cada vez de una o dos, déjalo así. Sí, claro. Pero si lo vas a limpiar, desmonta el radiador y lo se pilla suavecito, con una acertita, la tierra de agua te va cayendo. Y los herders lo limpian muy bien con agua, lo bajamos rey y con el coja de brillo. Nada más. Nada más. Ya por fin nos vamos. Vean la leca de contra, te digo, con estas motos de alto cilindraje. Yo el chiquito de la familia. Pero también es porque uno va a... queriendo más y vamos madurando. Vamos madurando. No, claro. Pero, pero fíjate cómo suena esa. Ah, que está aquí. Suena rato. Sí, suena bacano. Pero para allá no. Para allá, sí, para allá. Y yo. Mi casa es para allá. Listo. Muchas gracias, papá. Bueno, chao. No, no. No, no la ar. Permanente en ajena. No. No, no la ar. No, no la ar. Gracias por ver el video. 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 Estaba estudiante y un día, préstenos un momento que le vamos a hacer que no sé qué para la inyección, que no sé qué, y dejó mal puesto un inyector y por ahí se escapaba, hay un vacío en un fondo y lo mandó para la mierda. No partió un palo y medio el inyector y el sistema de la cámara también a 800. Yeah, come on, yeah, yeah, come on, come on, come on.